Y el programa de radio colombiano La Mega bajó fuego por difamar la reputación de BTS y afirmar que su éxito fue comprado con dinero. Afirmaron que el grupo de chicos tiene un patrocinador. El programa de radio colombiano La Mega ha sido objetivo de un intenso escrutinio debido a la transmisión más reciente. Los presentadores de La Mega están siendo acusados no solo de difamar y burlarse de la reputación de BTS, sino también de publicar comentarios racistas sobre los chicos y de Corea del Sur. Un arme coreano, Lee Yeonhee, discutió la situación en Twitter detallando toda la controversia de principio a fin. Ella comienza compartiendo que en el programa más reciente de La Mega no solo se burlaron de los artistas y sus fanáticos, sino que también mostraron una falta de respeto a toda la nación de Corea del Sur. La controversia surgió cuando los representantes de La Mega comenzaron a comentar sobre el éxito global de BTS antes de tocar la pista más reciente del grupo Permission to Dance en su programa de radio. En lugar de reconocer a BTS por su talento, trabajo duro y pasión, los presentadores de La Mega acreditaron el dinero como la razón de la mega popularidad del grupo de chicos, mientras se referían a los miembros coreanos como chinos. Estos chicos chinos son demasiado rápidos, solo llegaron aquí por dinero. Con dinero pudieron posicionarse alto en estas listas de música, solo llegaron a los Grammy y otras ceremonias de premios importantes por dinero. Definitivamente tienen un patrocinador, sin embargo, ni siquiera han ganado ningún premio. Su canción solo llegó porque la embajada coreana probablemente la solicitó. No nos tiene que gustar solo porque es la canción de BTS. Después de que se emitió la transmisión, los Army colombianos llamaron a los presentadores de La Mega por sus comentarios problemáticos y solicitaron urgentemente que se disculpara con BTS debido a la reacción violenta que recibieron. La Mega acordó emitir un discurso en la siguiente transmisión de radio. Su episodio de disculpas, sin embargo, creó problemas aún mayores para el programa de radio, ya que su agenda entre comillas racista hacia Corea del Sur solo continuó. La transmisión de disculpas de La Mega comenzó con el conductor masculino del programa disculpándose por su expresión agresiva de opiniones, que cree que deberían haber sido respetadas. Sin embargo, continuaron con su entre comillas disculpa al culpar a los Army colombianos y declararon, si fue difícil para Army aceptar nuestras expresiones que pueden creer que fue agresiva, entonces creo que deberíamos disculparnos por eso. Y aún en realidad nunca se disculparon por sus comentarios irrespetuosos anteriores. Se crearon un problema aún mayor cuando continuaron con su entre comillas disculpa, tocando el himno nacional de Corea del Sur, Aigunga, mientras se reían y se burlaban de la situación. Nos disculparemos en el lenguaje del K-pop, esta es nuestra disculpa oficial coreana, reproduciendo el himno. Sus burlas racistas no concluyeron aquí, ya que los presentadores incluyeron un anuncio de empanadas coreanas al azar y no relacionado, de que se rieron disimuladamente durante toda la duración del comercial. Los anfitriones también usaron pelucas para acompañar su disculpa de temática asiática, ya que siguieron el comentario de empanadas con la canción principal de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es una serie de televisión de anime japonesa que se ha mantenido popular desde su lanzamiento en 1989. El problema no surgió de Dragon Ball Z en sí, sino el hecho de que el equipo de producción de la Mega incluyó otro ejemplo de racismo al reproducir el tema. Canción de una serie de animación japonesa mientras se disculpa con BTS que son coreanos. Para empeorar las cosas se puede ver al presentador masculino de la Mega, Shirri, con una camiseta con el símbolo del sol naciente. Para los surcoreanos, el símbolo del sol naciente está asociado con los horribles crímenes de la guerra y la opresión que enfrentó la nación mientras estuvo bajo el dominio japonés en 1910 a 1945. Muchos políticos coreanos hasta el día de hoy compararon este símbolo con el de la esvástica. Después de compartir los detalles sobre la controversia en su tweet de arroba lirioni, luego compartió un método para que ARMY de todo el mundo envíe quejas formales a la compañía de radio a cargo de la Mega, RCN Radio. Si bien la controversia continúa creciendo, la Mega aún tiene que disculparse genuinamente por sus acciones. Dicho esto, el club de fans de BTS en Colombia, BTS Dream Lab Colombia, publicó una solicitud oficial pidiendo una disculpa formal de la Mega y el equipo de producción de la radio. Bueno, siento que este tipo de programas son como muy transgresores y su humor es como muy negro, pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que es solo humor o piensas que es ofensa, es racismo o son comentarios? ¿Están bien o están mal? ¿Tú qué opinas?